Yo cuando me junté con mi esposo, yo le dije que yo no le podía dar hijos. Yo sabía que no podía tener bebés. Entonces cuando yo me junté con él, yo se lo dije y él me dijo, yo te acepto como tú eres. Pues empezamos a sentirnos solos, tristes, porque pues van pasando los años. Yo tengo 37 años y van pasando los años y se siente uno más viejo cada día. Entonces un día él me dijo, ¿sabes qué? Saca una cita en Ingenes. Yo salí de ahí de la clínica y yo salí muy triste porque yo veía mis ilusiones más lejos. Porque yo creía que me iban a dar la respuesta y no fue así porque el tratamiento era muy costoso y no era 100% seguro. Entonces él y yo nos pusimos en un plan de que cada sábado que veníamos a la iglesia orábamos y le pedíamos a Dios que nos ayudara, que nos mostrara el camino, que qué podíamos hacer. Y todos los sábados era lo mismo, orábamos, orábamos al Señor. Estuvimos limpiando el cuerpo, tomando muchas más verduras, frutas, cosas así. Y llegó el día que yo le dije a él, oye, mi estómago me está creciendo. Me mandan a hacer el eco y en el eco sale y me dice el doctor, felicidades, mija, tu bebé ya está formado, tiene 23.2 semanas de gestación. Dice, y ya está completamente formado. Yo sentía que mi corazón quería salirse. Y mi esposo lo dio y se le salía así su lágrima, estaba llorando. Yo me levanté, fui al baño y en el baño me puse a llorar. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias porque has hecho eso en mi vida. Le digo, porque yo realmente nunca creí que iba a tener un bebé. Yo siempre recordaba las historias de Sara, la historia de Sansón, la historia de Juan el Bautista, que fueron hijos de promesa. Y yo siempre creí que Dios cumple la promesa, siempre y cuando uno se lo pida. Y pues se lo pida de corazón. Y entonces yo le dije a mi esposo, mi hijo, Dios ya nos cumplió. Nos toca cumplir nosotros con él. Entonces, a razón de eso, yo me entero en octubre que estaba yo embarazada. En noviembre se hicieron todos los trámites y el 22 de noviembre nosotros nos estamos casando al civil. El día 30 de enero nos estamos bautizando en la iglesia del Bautista. El 30 de enero yo voy a mi consulta regular de mi gestación, de mi embarazo. Resulta que me dice la doctora, te vas a quedar porque tú vienes en labor de parto. Yo me puse las manos de Dios y él me dijo, tú confía, tú confía. Y sí, cuando estaba yo allá adentro y yo le decía al Señor, Señor, confío en ti. Y hay un corito que dice, estoy confiando en el Señor. Y yo me acordaba de ese corito y yo me acordaba y yo me acordaba. Cuando menos acordé, se vinieron las contracciones y mi hija nació. Mi hija nació por parto natural. Entonces, fue algo bien bonito porque fue un parto que no me dolió. Porque yo digo, fue un parto que no dolió. No tuve molestias así que varios días, no. Yo iba como si nada y de repente me dicen, ya te vas a aliviar. Y me alivié. Y lo más increíble es que mi bebé nace a la 1.17 del día 31 de enero, el mismo día que el cumpleaños. Su regalo, Dios se lo mandó. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo, mi hija está sana. No hemos gastado en medicamentos, no hemos gastado. Inclusive el parto no salió gratis porque por medio del seguro no pagamos ni un peso. Entonces, pues yo no me resta nada más que decirles que a todas aquellas personas que por medio de este video lleguen a verlo, no sé, en muchos lugares, confíen en Dios y pedirle más lo que ellos necesitan. Y pues Dios va a ver su necesidad y en el tiempo que Él decida, yo pienso que Él se los va a dar. Yo estoy confiadamente en Dios, de que no hay otro Dios debajo del cielo ni de la tierra más que al único Dios que seguimos. Al Dios que hizo y formó y reposó el día sábado, es al mismo Dios que nosotros le servimos. Y creo en Él y siempre lo voy a creer. Lo que para todos o para el mundo es imposible, para Dios no es imposible. Si nosotros confiamos, ahí está la promesa.